NOSOTROS, NOSOTROS, NOSOTROS PERSONAS, NOSOTROS, NOSOTROS JORGE TRABAJA DESDE LOS NUEVE AÑOS EN EL SECTOR AGÍCOL EN SU NATAL YUCATÁN AL SUR DE MÉXICO. POR ESTA ACTIVIDAD EL PERCIBE SIETE DÓLARES AL DÍA. HOY ABRAZA LA ESPERANZA DE IR A TRABAJAR EN EL CAMPO PERO EN ESTADOS UNIDOS CON UN PERMISO TEMPORAL DE APOYO A BRASEROS QUE IMPULSARÁ EL GOBIERNO NORTEAMERICANO. PARA NOSOTROS SERÍA UNA AYUDA QUE NOS DARÍAN A LOS CAMPESINOS QUE DÍA A DÍA SE VAN LEVANTANDO MÁS TEMPRANO PARA PODER BUSCAR ALGO PARA LA PAPA. Y ES QUE HOY LOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA DE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO, SONY PERDÚ Y JOSÉ CALZADA, SE REUNIERON EN EL SUR DE NUESTRO PAÍS PARA DEFINIR LOS AVANCES EN LA RENEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. Y ALLÍ HABLARON DE UN PROGRAMA ENFOCADO A LOS TRABAJADORES MEXICANOS DEL CAMPO QUE SERÁ DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE ESTADOS UNIDOS. ES GENTE HONESTA QUE DESEA LA OPORTUNIDAD DE PODER PROVEER A SUS FAMILIAS QUE QUIERE ENTRAR Y SALIR DE LOS ESTADOS UNIDOS LIBREMENTE. EL SECRETARIO DE AGRICULTURA ESTADOUNIDENSE NO ESPECIFICÓ LA FECHA NI LOS DETALLES EN EL QUE EL PROGRAMA SERÁ PUESTO EN PRÁCTICA. PARA EL SECTOR AGRÍCOLA EN MÉXICO EL APOYO A SUS TRABAJADORES REPRESENTA UN INSTRUMENTO DE PROGRESO PARA EL CAMPO DE ESTE PAÍS. UN MEJOR INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA HACER EL COMERCIO MUCHO MÁS FLUIDO Y EFICAZ. EN DATOS DE LA RED NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE JORNALEROS DE ESTADOS UNIDOS EXISTEN DE 2 A 3 MILLONES DE TRABAJADORES AGÍCOLAS EN ESE PAÍS DE LOS QUE EL 75% SON MEXICANOS. SONY PERDUE ASEGURÓ QUE EL IMPULSO A ESTE PROYECTO HA SIDO POR INSTRUCCIÓN PRIORITARIA DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP. CON ESTO SE INTENTA REACTIVAR EL PROGRAMA BRASERO QUE DE 1942 A 1964 BRINDÓ A MÁS DE 4.5 MILLONES DE TRABAJADORES MEXICANOS LA OPORTUNIDAD DE ESTADOS UNIDOS DE MANERA LEGAL. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MARIALENA PASI, UNIVISIÓN.